en plena ciudad, en pleno seto, de primeros auxilios que están buenísimos y ya está Beto Pereira allí en la calle. Beto. Hola Beto. Marce, Sofí, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes ya, no sé, días hoy vamos a decir. Estamos medio perdidos. No, sí, bien, bien. Beto, contame cómo se va llevando eso. Muy bien, Marce, la verdad que, bueno, como pueden ver ustedes en imágenes, aquí en la calle 9 de Julio, entre lo que es allí al fondo ven Lisandro de la Torre y también sobre este otro lado, bueno, está totalmente cortada la calle, por supuesto, porque hay distintos estandes, distintas carpas, a donde se están llevando justamente a cabo estas capacitaciones. Lo que podemos ver ahora, vamos a estar mostrando, es la gente del DUAR en la parte justamente de la reanimación cardiopulmonar, que sabemos que es esta técnica tan importante. Bueno, muchísima gente, por supuesto, como anticipamos ayer, chicos, están participando, son todos trabajadores de los distintos comercios de aquí de Villa Carlos Paz, por eso es que se hace justamente en este lugar. Y son todas técnicas que se practican justamente y se enseñan para nada más y nada menos que salvar la vida de las personas en el caso de que sufran algún problema de salud cuando estén transitando por aquí, ¿no? Claro, en esta oportunidad es para los trabajadores de los comerciantes, ¿no? Por supuesto, el centro, esto es organizado por la Cámara de Turismo, pero en conjunto, por supuesto, con muchísimas otras instituciones, por eso, si quieren, vamos a hablar, para después de última seguimos contando y mostrando, pero vamos a hablar con las autoridades. Uno de ellos aquí, quien participa, es la municipalidad. Estamos con Julio Nisse, el secretario de Salud. ¿Cómo estás, Julio? Hola, muy buenos días. Gracias por la visita. Y, bueno, contentos por el desarrollo de esta jornada, que es muy importante, pensando fundamentalmente en la sociedad, en nuestros vecinos. Sabemos de la importancia de esta actividad. Y, en segundo lugar, lo importante es de seguir profundizando el trabajo mancomunado que llevamos desde el gobierno municipal con las distintas instituciones intermedias, como así también con los sectores privados, así que fortaleciendo esta relación que también nos hace a todos los vecinos de Carlos Paz. Particularmente desde la municipalidad, bueno, aportando desde lo que es el área de salud y el hospital, ¿no? Sí, es fundamental la presencia del hospital y la importancia, justo, nos ha venido a visitar el jefe de terapia, que es cardiólogo en la especialidad, en esta especialidad tan importante que es prioritaria en lo que es medidas de prevención en la atención de nuestros vecinos. Bien, doctor, le consultamos, ¿no? Porque recién veíamos una de las prácticas, es la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Qué importante, ¿no? Para la gente saber este tipo de técnicas y prácticas, ¿no? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Sí, es muy importante que, bueno, que la sociedad entienda que este RCP que le decimos, ¿no? Que es la, bueno, resucitación cardiopulmonar, la sociedad tiene que entender que, bueno, esto es a las vidas, ¿eh? Y que si uno, a cualquiera que está en la calle, nos puede tocar una situación de que tengamos que, bueno, ser pestador, ¿no? De este servicio y, bueno, la gente tiene que tomar conciencia y saber capacitarse cómo reaccionar en ese momento, porque está comprobado, ¿no? Que esto salva vidas, ¿no? Y nos puede tocar tanto en situaciones como en un lugar público, como acá, como en un lugar cerrado, como un colegio, como un aeropuerto, etcétera. Bien, sabemos que, a ver, uno lo piensa como ciudadano, chicos, ¿no? Uno muchas veces no se imagina que puede llegar a estar ante un tipo de eventualidad, pero lo cierto es que ocurren, digo, ¿suelen ocurrir más seguido lo que uno puede llegar a pensar este tipo de situaciones? Quizás no es tan seguido, pero, bueno, nos puede tocar y es importante saber cómo reaccionar en ese momento, ¿no? Sobre todo debemos permanecer tranquilos y pedir ayuda y, mientras tanto, bueno, ser proveedor de esta reanimación hasta que venga el servicio especializado, el servicio de ambulancia, los bomberos, lo que esté más cerca del lugar, ¿no? Como dicen siempre, los primeros minutos son fundamentales, ¿no? Exactamente. Los primeros cinco minutos son fundamentales, porque sabemos que después de eso, después del minuto cinco, el cerebro deja de recibir flujos de sangre y, bueno, y eso, obviamente, a nivel de la sobrevivencia, tanto en la mortalidad como en la morbilidad, es muy importante, ¿no? Así que, bueno, es importante que actuemos correctamente en esos primeros cinco minutos. Bien, bueno, vamos a... le agradecemos, por supuesto, al doctor y vamos a seguir consultando, chicos, también, bueno, Claudio, por parte de... Claudio Manasero, por parte de la Cámara de Turismo y, por supuesto, el Paseo del Centro, bueno, consultarte, bueno, qué es lo que motiva, justamente, a que todos los trabajadores del sector tengan esta capacitación. La verdad que es muy bueno prepararnos en esta época, que es de baja, para poder recibir a los turistas y poder hacer este tipo de acciones. El trabajo en esta época es fundamental y también es fundamental que aprendamos a trabajar en conjunto entre los privados, el Estado municipal, las instituciones intermedias como la Cámara o Aguip y las fuerzas públicas. Tenemos la policía, los bomberos, el DUAR. Entonces, ese trabajo en conjunto es fundamental y la predisposición... Nosotros tenemos hoy más de 60 comercios y hay 90 empleados capacitándose. Ojalá que esto lo podamos replicar en otro sector comercial de la ciudad, que puede ser la parte gastronómica de la costanera o el sector del centro viejo y siempre... A ver, creo que hay que remarcar que se puede trabajar en conjunto, que se puede trabajar desde el privado, el Estado y las instituciones y eso es importantísimo. ¿La idea es continuar, entonces, por lo que decís? La idea es continuar, la idea es que esto... A ver, todo es un esfuerzo. Esto es una primera etapa y día a día, cuando esto tenga un enganche, esto lo tenemos que tener como algo que sea fundamental. Si lo podemos llevar a los colegios, llevarlo a los barrios, ¿me entendés? Pero también depende... Siempre te vuelvo a pedir, desde un solo lugar es muy difícil hacerlo. Entre todos juntos, creo que es lo que se puede lograr. ¿Cómo fue...? Ayer hablábamos un poco de esto también con Elizabeth de Laguimbo, bueno, por supuesto que pertenece a la Cámara de Turismo, pero ¿cómo fue el tema de la recepción? ¿Fue enseguida por parte de los comerciantes, por parte también de los empleados? ¿Ni hablan voluntad de...? No, no, la voluntad, bárbara. Es más, tuvimos que decirle a muchos que manden menos gente porque la capacidad física para poder hacerlo no daba. Entonces, todo lleva un tiempo, un proceso. Ustedes estuvieron viendo ahí, vos tenés 30, 40 minutos por posta, entonces el tiempo es limitado. Había un cupo de empleados, se inscribieron antes y quedaron muchos sin poder hacerlo. La realidad, por eso te digo, devolver con esta actividad y con muchas otras. A ver, estamos en este tema, hay cuestiones de tránsito que podemos trabajar, hay muchas cosas que... Pero te vuelvo a repetir, desde un solo lugar es imposible hacerlo, tiene que ser en conjunto entre todos. Bien, bueno, muchísimas gracias Claudio. Ahí le agradecemos, por supuesto, esta iniciativa porque, bueno, es algo que nos beneficia en definitiva a todos, ¿no? En esta oportunidad es para un grupo, pero obviamente siempre que haya alguien que sepa salvar vidas, por lo menos en los primeros minutos, es fundamental. Y por eso también vamos a hablar con Valentina Cingoni, del cuartel, ¿no? De bomberos. Bueno, en este caso particular, ¿ustedes cómo intervienen y en qué capacitan? Nosotros nos dividimos en postas, tenemos un grupo en RCPI o base, que es obstrucción de vía aérea, y otro grupo en primeros auxilios. Les damos, a mí en este caso me tocó primeros auxilios, les damos las herramientas básicas y principales que necesitan para la primera asistencia, ¿sí? Antes de que llegue el servicio de emergencia, les explicamos la importancia de llamar al servicio de emergencia y de qué servicio los cubre, tener un botiquín al día, completo, y en las diferentes situaciones que ellos pueden pasar en su local, como es desmayos, hipotensión, convulsiones, quemaduras, en algunos gastronómicos, y lo que es heridas y hemorragias. Valentina, en la situación diaria, digo, suelen encontrarse justamente muchas veces con gente que de repente no sabe cómo llamar, a dónde llamar, de repente que también, qué sé yo, en accidentes, no sé si tanto en los locales, que no tengan los botiquines de primeros auxilios, cosas que son muchas veces básicas y fundamentales. Nosotros estuvimos capacitando, junto con la Cámara de Turismo, a los diferentes gastronómicos y muchos locales, hay muchos que no tenían el botiquín, y la tarea que le dimos nosotros a ellos fue armar ese botiquín y usarlo como una herramienta para los primeros auxilios. Nosotros les damos la teoría y la práctica de los primeros auxilios porque necesitamos que ellos tengan las herramientas para poder brindar esos primeros auxilios. Bien, bueno, chicos, también estamos con Fabián Veneciano, que es del Cuerpo Especial de la Policía, del DUAR también, ¿no? Preguntarles también, porque son, así como los bomberos también, siempre los primeros en llegar ante cada eventualidad. Sí, principalmente la tarea nuestra está enfocada al rescate. En este momento hemos sido invitados por la Cámara de Turismo en este trabajo interinstitucional, junto con la departamental Pugnilla y la Policía de la Provincia de Córdoba, y el abordaje ha comenzado, como bien decías recién, desde el momento de cómo debe comunicarse telefónicamente algún hecho, algún siniestro, algún acontecimiento que se viva, hasta aquellas herramientas y aquellas técnicas que pueden acompañar y pueden ayudar a resolverlas, ¿verdad? Nosotros desde nuestra dependencia, junto con los lineamientos que nos están marcando nuestros superiores, estamos haciendo un acercamiento al vecino. Bueno, esta capacitación también la estamos llevando a los colegios, estamos trabajando con los secundarios, principalmente con quinto y sexto año, algunos profesores. La idea es poder extenderlo, el resto de la ciudadanía, y hoy aprovechamos este espacio que nos han brindado para poder mostrar y que se sepa la importancia de esta asistencia primaria, esos primeros momentos importantes para poder salvar una vida. Está bien, entonces, bueno, como para aclarar eso, porque es muy importante lo que decís, que están realizando también asistencia en lo que tiene que ver con las instituciones intermedias como los colegios. Si un colegio de repente quiere, para sus alumnos, ¿no?, enseñar primeros auxilios, ¿pueden llamarlos ustedes? ¿Cómo es la cuestión? ¿Cómo para que llegue? Esto, bueno, hay que tratar de hacerlo crecer al resto de la comunidad. La idea, te voy a comentar, esto surge, o esta idea surge, en principio, de poder acercar los familiares nuestros, llevarles algo como para que pudieran resolver, cuando no estamos nosotros, porque nos dedicamos, pero bueno, casi de rero, cuchillo de palo, ¿no? Lo pensamos un poquito más grande, decidimos ir a abrirlo, hoy lo estamos haciendo con los colegios. Respondiendo a tu pregunta, pueden comunicarse con nosotros, o a través de la departamental, una notita, y nosotros vamos a hacernos presentes, ahí vamos a coordinar, estamos trabajando como bomberos voluntarios, porque de eso se trata, también un trabajo mancomunado, de todas las fuerzas, para poder llegar el vecino, y el vecino ocupa, desde los colegios, a todo lo que habita en nuestra ciudad, y prepararnos, voy a también hacer hincapié en esto, algo que dijo el presidente de la Cámara, estamos preparando, nos estamos preparando para la temporada, y eso es importante, y nuestros niños, son los que van a seguir con este trabajo, así que bueno, los esperamos, los interesados, con llegarse a la base de nuestra dependencia, ahí van a ser atendidos, y vamos a resolverlo. Bien, bueno, muchísimas gracias, chicos, no sé si ustedes quieren trasladar alguna consulta, si quieren que sigamos viendo, más o menos, cómo se está llevando a cabo esta capacitación, díganme. Acércate allá, queremos ver qué están haciendo aquí allá, donde hay mucha gente, donde hay mucha gente, ahí uno es curioso, tiene que estar. Claro, sí, vamos a acercarnos a, a chusmear un poco, bueno, aquí, está, bueno, la dirección de bomberos, a cargo de Fabián Veneciano, recién como comentaba, y la vemos a Valentina también, bueno, es la parte, en la que justamente ellos explican, todo lo que tiene que ver con el primer abordaje, ¿no?, de la emergentología. lo que veo, uno iba pasando por cada uno, claro, sí, mirá, este es de la dirección de bomberos, como le decíamos recién, allí, vamos a, a mostrar el otro que está, más allá al fondo, ahora vamos a, girar, de a poquito, no queremos interrumpir mucho, porque bueno, están todos muy atentos, claro, claro que sí, bueno, acá la parte también, en la que explican, todo lo que tiene que ver con el uso de los matafuegos, que es importante también en el caso de, de algún incendio, porque bueno, sabemos que hay distintos tipos de matafuegos, distintos tipos de clases de matafuegos, para determinado, tipo de incendio, eso es importante, y según el incendio, como se utiliza, como Marce, que según el, y según el tipo de incendio, es como se utiliza también, como, como, claro, si es, por ejemplo, es un auto, lo tenés que pagar de una manera, si es una casa, de otra manera, si es el fuego de aceite, de una manera, si es un fuego de un cortocircuito, es otro, claro que sí, sí, bueno, son todos empleados, son todas, gente, trabajadores, ¿no?, de aquí, del centro, que bueno, es súper, es súper necesario, por eso, como por los negocios, ahí normalmente, lo que se prende fuego, es la campana, por la grasa, que va quedando, es muy poco, es muy poco el restaurante, las parrillas, las parrillas, sí, sí, en varios, varias veces, hay un sistema siempre, en varias, sí, en varias oportunidades, por supuesto, pero bueno, eso del empleado, tiene que saber también, cómo manejarse, sin asustarse, claro, claro que sí, por supuesto, bueno, aquí volvimos a esta parte, es como le decíamos recién, chicos, se organizan, más o menos, en puestas de 30 personas, son aproximadamente 90, los trabajadores, que están participando, de esta capacitación, y de a 30, van pasando por, los diferentes puestos, esto es algo, que comenzó a las 10 de la mañana, que se va a extender, hasta dentro de un rato, hasta las 13 horas, aproximadamente, así que es algo, totalmente intensivo, lo que ha pasado, y por eso, es que, ha sido necesario, por la misma cantidad de gente, que ha pasado por acá, ha sido necesario, cortar esta arteria, que como les decía, va desde, allí atrás en el fondo, que tenemos calle Alem, sobre calle 9 de Julio, que es la que estamos ahora, y hasta Lisandro Latorro, incluso calle Orgaz, claro, totalmente, pero, en esta oportunidad, por algo más que necesario, para toda la población, y qué bueno que sería, que se repita, y se replique, en las diferentes instituciones, y cuidar al turista, que es muy importante, bueno, terminados, los que van terminando, vamos a hacer, un nuevo impas, así que, vamos a invitar, a todas las carpas, que van terminando, así es, así es, Sofía, por supuesto, totalmente, es, en definitiva, es calidad en servicio, que es lo que, a lo que se apunta siempre, ¿no? y también por todos los capacitadores, y después de esa foto, habrá dos grupos, que ya terminaron, y dos grupos, que le van a faltar, primeros auxilios, y RCP, después de esa foto, este curso de primeros auxilios, organizado por la Cámara de Comercio, y de Turismo, perdón, para los comerciantes, Exacto, Cámara de Turismo, Hospital, o sea, la Municipalidad, los Bomberos, el Duar, el Duar, todos ellos, para poder, que todos los empleados de comercio, estén preparados, ante alguna emergencia, así es, más que importante, principalmente, para recibir a nuestros turistas, vamos a hacer la primera pausa, en información, tenemos invitados hoy, claramente, invitados, 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 traído un pantaloncito, muy lindo, muy fachero, muy retro, ahí volvemos con el invitado, ahí venimos.